¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en Dragon Ball Z Cácaro, chicos. Después de llegar al planeta Anamer y de haber destrozado nuestra nave, estamos aquí con Vegeta, donde tenemos que ir a enfrentarnos a Quit. Mirad chicos, la bola de fuego, uno de los soles. Este no lo he beleado. Bueno, lo he beleado un poco, pero era interminablemente interminable el leveleo. Lo que sí que he equipado son las nuevas medallas. Eso en el capítulo anterior no lo hice, pero bueno, más o menos ahora mismo aquí están colocadas algunas cosas. Como creo que mejor está colocado mejor cosas mientras voy sacando, ¿vale? Y bueno, mientras lo que hay, ¿vale? Vamos a ir con Vegeta, tenemos que ir a por Quit y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿vale? No sé exactamente lo que durará el capítulo, pero por ahora es lo que hay. Vamos a por Quit. Mirad chicos, le derrotamos y derrotamos, creo. A ver si me lo quito del medio. Ahí estamos, Vegeta destroza, ¿vale? También. No lo teméis a mal. A las naves se le puede derrotar, ¿vale? Pero bueno, ya la mostraré en el otro, ya que me han tocado mucho la moral los subtítulos estos, ya los derrotaré y vamos a ver la pelea contra Kui. Si me acuerdas así, es que me quieres, quieres, así que quieres morir. Jejeje, has perdido la cabeza. Vegeta, con ese nivel de poder no tienes nada que hacer contra mí. No te voy a decepcionar, te vas a encantar. Sabes, resulta que aprendí un truco nuevo en la Tierra. Lo siento antes que he cortado una frase que nos han dicho los de Freezer, ¿vale? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Salid huyendo? ¿Cómo controlar mi nivel de poder? ¿Qué? ¡No puede ser! 19, 20, 21, 22,000, 22,000, ¡goo! ¡Ah! Está temblando el planeta Namik, con la fuerza de Vegeta. ¿Eh? Eso no tiene que ser un error, pero... Tengo a Vegeta en mi rastradero y su nivel de poder es de 22,000. Os he dicho que antes de la zona que no se ha convertido en el rastradero. ¿Has dicho 22,000? ¿Es un rastradero antiguo, no? Es un rastradero antiguo, ¿no? Ahora mismo, el rastradero es un rastradero. ¡No es el rastradero antiguo! ¡No es el rastradero antiguo! ¡No es el rastradero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! Pues nada, ya peleamos, chicos. ¡Vamos! ¡Me he confundido y creo que no he equipado viendo ese ataque de video! ¡Vamos! 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 ¿No me teletransporte o qué? ¡Maldita sea! A ver... Es que no tengo equipados los ataques. No sé por qué, pero bueno. Da igual. No tengo equipado bien los ataques. Bueno, todos los ataques que debería tener. Así que culpa mía, ¿vale? Pero bueno, no creo que sea problema. Estamos dos o tres niveles por encima. ¡Vale! ¡Cañón Gally! ¡Maldita sea! ¡Destrósale, Belleta! ¡Vamos, Belleta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, guay! ¡MTú puedes, siendo! ¡Que me conmigo! ¡Irre! ¡Frieza… No, no, Frieza no me hacía sentir de nada antes. No, no, ¿no? ¡Es un maldito maldito! ¡Es un maldito maldito! ahora si estamos en con Vegeta a tomar por vamos ahí está Vegeta ahí haciendo un mega remate que es para narices 88.000 puntos de experiencia vale no sube de nivel porque me falta nada pero bueno ahí estamos y le mandamos a volar colega super mega Vegeta vale fuegos artificiales subios pues nada Kui cayó el nivel de poder de Vegeta de 24.000 es cierto bueno era cierto oh no me lo puedo creer eliminada Kui no me sorprende olvidas que Vegeta es un luchador experimentado en toda regla pero por llamarme insensato jeje no parece comprender el error de ser fiel weirdo estampato no sorg de ser fiel casi 10 y Pero bueno, ya veremos lo que se nos viene bien o no. ¡Odio admitirlo! ¡Pero es el fin! ¡Estamos perdidos! ¡Ahora no podemos volver a la Tierra! ¡Ahora no podemos volver a la Tierra! ¡Purma! Al menos, ¡larguémonos de aquí! ¡Somos blancos fáciles! ¡Hasta la próxima vez que nos acompañemos! ¡Ahora no puede habernos encontrado en algún lugar! ¡Suscríbete al canal de Nameki! ¡Así que si, ¿no? ¡Nameki? ¡Nameki, nos ayudará a reparar! ¡Puedo ser tan optimista como vosotros! Pues nada, ahora controlamos a los chicos Ahora no puede volar ni disparar a Rafa aquí Vale, es normal Vamos a ver lo que nos dicen, ¿por qué no? Gulma, una chica necesita su tiempo para estar perfecta Aquí vosotros y ya os alcanza Tenemos que asegurarnos de que nadie nos encuentre Vale, vamos a abrir el mapa Nos ponen donde tenemos que ir Así que vamos a empezar a movernos Vamos a empezar a ir a donde deberíamos ir Así que guay No equipo nada billeta ni nada por el estilo Pero bueno, vamos a movernos un poco Puede que haya algún combate, no os digo que no Hay dos caminos Cogemos la medalla Aunque da igual cogerla que no cogerla, ¿vale? ¿Dónde se puede aclarar? ¿Dónde se puede aclarar? ¿Dónde se puede aclarar? No os voy a mentir, ¿vale? Ah, bueno, vamos a hacer un combate Nivel 23, ¿eh? Por cierto, chicos, si alguno se pregunta si no estoy haciendo entrenamiento, los estoy haciendo fuera de cámara Porque los entrenamientos En cámara creo que Bueno, ahora mismo Creo que es perder el tiempo en cámara Pierdo más tiempo haciendo los entrenamientos que otra cosa Y bueno, y lo que quiero es directamente al... Lo diré al... A ver dónde estoy y dónde voy No sé dónde narices estoy ¿Vale? No me veo Pero bueno A ver si aparezco voy o me veo Eh, puede ir debajo del agua Vamos a hacer este combate también ¿Por qué no? Ahora ya me sitúo un poco, ¿vale? A tomar por saque ¿Cuántos puntos de experiencia dan? 2.300 Esto no me lo daban con belleta, ¿vale? Pero bueno, subimos de nivel No me lo esperaba La verdad es que Con alguien hemos subido de nivel Con... Con este Vale Ahora sí que creo que me veo Vale, estoy aquí Y lo que tenemos que ir es por aquí No, me estoy alejando Tengo que acercarme A ver, colega Eh... Ah, mira, aquí está ya, ¿vale? Ya he llegado, chicos Bueno, vamos a pelear contra este Para que el capítulo no sea tan... Tan rollo Pero bueno Vamos, vamos, vamos Como veis Golpeamos Que da gusto Yo lo que no sé Porque con belleta Solo me da 600 puntos de experiencia Y con esto dan 2.000 Pero bueno Ya los iré viendo Ya iré mirando Porque... A ver, es importante, ¿vale? 2.000 de experiencia Son 2.000 Pero bueno Hemos evitado a esos Y llegamos a alguna zona, ¿vale? O por lo menos eso creo ¿Cuánto tiempo tendremos que estar Metidos ahí en ese agujero? ¿Eh? ¿Krini, sientes esa energía? Sí Pero no es como los anteriores Puede que... Puede que sea un amigiano ¿Eh? Contanos, monos Una estrella de energía Viene a City ¿Qué hace, Burma? Escóndate Los tipos de antes no estarán Estaban solos ¿Eh? ¿Son ellos? Guau Como mola Esta parte está muy chula Esta parte está muy chula Se han ido ¿Qué en esa edad? Uff Uff Son gohanes para esta gota Burma, ¿podrías comprobar Cuatro bolas de dragón Por favor Cuatro bolas de dragón Estaban en el mismo lugar, ¿no? Es posible que esos tipos Sí, eso explica todo Tiene las cuatro bolas de dragón Sí, es lo que me imaginaba ¿Lo has notado? ¿Lo has notado? Sí, super Es increíble Tienes un gran poder Ah, ese chico El tipo pequeño puede que haya hecho más fuerte que Vegeta Tal vez más fuerte que Vegeta Y... El tipo pequeño puede que haya hecho más fuerte que Vegeta Imposible Y... El tipo pequeño puede que haya hecho más fuerte que Vegeta Es imposible Oh, vaya Espera, ¿cómo le vamos a quitar la bola de dragón a esa gente? Pues a saber, chicos Pues nada, dos S Como veis Increíble Grandísimo Y vamos a ver lo que va avanzando la historia Dos S, chicos No está mal Experiencia de gratis Muy poca experiencia Todo hay que decirlo Pero bueno El maestro Rosy ha avisado a Son Go En cuanto Burma le informó de la situación en Tomex Son Go que quería ayudar a sus amigos Y yo le pidió al Dr. Beard que le controlajera una nave espacial Se llamaba así el padre de Murma? No lo sé El doctor modificó la nave en la que Son Goku llegó de niño Para que llegase al planeta M en solo seis días Goku se tomó la semilla sencilla para estar en forma para luchar y se dirigió al planeta M Bueno, me marcho Voy a entrenarme con esta máquina de grabar Al fin y al cabo, solo tengo seis días para hacerme más fuerte que me llevan Pues vale No, no, no Esos tarados que antes van directo para la bola de dragón Eso Momento, ahí fue donde Kri-lin pensaba que se nos acercaban los namiquianos ¿Dónde está el lugar de mirar el árbol? ¡Vamos! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Espera! ¡Espera! ¿Me vas a dejar aquí sola? Creo que aquí está siempre seguro, pero... ¡Espera! ¡Espera! Crea una casa de cápsula en la cueva y los esperaré. ¡Guan, mantén tu poder lo más bajo que puedas! ¡Vale! ¡Espera! 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 ¿Crees que va a... ...Eres aquí... ...que hay aldeas de Namekianas? Bueno, si las hay, debemos darnos prisa y darnos antes que sea tarde. ¡Espera! ...que están corriendo. Ahora no puedes volar ni disparar ráfaga de aquí. ¡Guan! Ya sabes cómo va esto, ¿no? Sin ráfaga de aquí ni volar, ¿no? Sin ráfaga de aquí ni volar, ¿no? Tenemos que movernos sin que lo detecten. Vale. Bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? No lo quiero hacer más largo porque creo que esta parte... ...yo creo que es un buen capítulo, ¿vale? Es la parte de Belletta, la parte de que no buscamos un sitio, una casa... ...y toda la cosa. Y creo que va a ser lo mejor, ¿vale? Pero bueno, dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like. Comentar. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!